Vamos a por la segunda parte del Barça, o se suena, bueno, mejor dicho, se suena Barça De la vuelta de los efectivos de final de la Copa del Rey Que manda también el Barça, 1 a 2, empieza la segunda parte, vamos a ver qué es lo que ocurre Pedro se le pasa a Busquets, Busquets por Iniesta, Iniesta para Xavi, Xavi para Iniesta, Iniesta para Busquets Busquets para Villa, Villa atrás para Vidal, Avidal para Villa Villa para Messi, Messi, bueno, vaya regate, se ha metido, se la pasa Villa que le ve ahí entrando Villa para Busquets, Busquets para Xavi, Xavi para Pedro, Pedro para Xavi, tira Coño, vaya parada que ha tenido que hacer el portero de los Asasunas, Ricardo Ha pensado el Barça más fuerte posible que la segunda parte, vaya regate de Messi ahora, ruleta rusa esa Se la pasó Iniesta, este se la devuelve a Messi, Messi para Vidal, la Vidal para Messi Messi centra, coño, que centro para Villa, bueno, qué golazo Si, si, gol, se acaba de marcar el Barça Que una vez más los realizadores han preferido no repetir de la vergüenza que les ha debido de dar Vaya, vaya, chiquito gol del Barça que supone el 1-3 a favor del conjunto blaugrana Los realizadores deben de tener un mosquiotal ahora mismo que vamos Yo creo que dentro de poco apagan las cámaras y todo, vamos a descuidar nosotros y no apagan las nuestras Porque si no, aquí no va a haber periodistas después al final del partido para entrevistar a nadie Madre mía, qué gol del Barça Me ha dejado loco, perdido La zona lo intenta, Aranda, Bullol, la va a despejar La cabecera Pedro para Iniesta Iniesta, Iniesta, si no, la recupera Miguel Flanio, Miguel Flanio, cambia hacia Camuñá Ese juego ahí, de Kounan, de Kounan, adelante para Aranda, Uy Le derriba, pero no es nada, parcial, toca probar los puñeteros, el Barça Daniel Mesa, adelante para Xavi, 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 pierde la pelota por la banda Uy, Milagro, falle un pase Monreal va a estar de banda, a Camuñás Camuñás, atrás, adelante Se la pasa, bueno, a nadie Messi, Messi para Xavi, ahora Xavi, arriba, Iniesta Iniesta se revuelve, al final encuentra Villa, adelante Milillo también se revuelve, se revuelve todo el mundo aquí No del estómago, precisamente Ni de los intestinos, ni del así Atrás para Picaña, Alves Vique para Iniesta, Iniesta, para Xavi Xavi, abajo, para la entrada de Alves Alves, se la pasa Messi Messi, atrás para Xavi Xavi, se la roba Camuñás al final Estuvo la goleada, el Barça muestra dos cosas No se diga así, despeja a Miguel Plaño, apenas Pero la pelota está en total dominio Atulgrana, total, no, pero El Barça aquí Sería demasiado raro de abrir a esto Pique, pique para Iniesta, Iniesta, Iniesta Arriba ahí, para Messi, Messi Coño, combinación entre Xavi y Messi Ahora, gol Gol del Barça Que está metiéndole la gandita Directamente a Osasuna ¿Lo remeterán estos realizadores? Si, que le da un poco más igual Bueno, el disparo de Messi ha sido brillante Y esa internada por dentro que ha hecho Messi Esa pared que ha hecho con Xavi La ha buscado él, eh O sea, Messi tenía el valor Se la ha dejado a Xavi E inmediatamente se ha ido por dentro Para que buscara la pared Para que buscara que le metiera la pared Xavi Y lo ha hecho Y joder, la definición Que no ha podido ser mejor Madre mía El Barça, 1-4 Está en marcador ahora mismo Después de este gol Osasuna no tiene oportunidad Colomina es centra Había un pequeño error ahí En la defensa del Barça en el despeje Pero luego lo arregló Dani Alves Camuñas puede tirar Pero ya Ya tiran fuera y todo Pero se suena demoralizado completamente El Barça ya Totalmente asegurado Se pase A los cuartos Y no solo eso Sino que ganando un partido Pero por la vida rápida y todo Dani Alves para Pedro Pedro para Dani Alves Dani Alves centra Luego lo despeja de milagro de cabeza Lanzándose en plancha y todo A la desesperada A la desesperada Camuñas intenta recapear Pero Bueno Habiendo advertencia aquí Pero a un jugador del Barça Algo es algo Cambio las filas Del Farça Sí Del Barça Coño El Farça El cambio De siempre ¿No? Un poquito Macharano por Sergio Busquets Sale Busquets Y entra Macharano Va a sacarlo Lo de falta en largo Buscando Seriano Lo encuentra La pasa Seriano abajo Por la llegada Por banda de Nacho Monreal Monreal centra Es inútil Ese centro No ha sido muy bueno La despeja Puyol Hacia Messi Messi Se la roba Al final no Hay un vídeo ahí De mil barres Y cojones A recuperar a Pedro Pedro No Lolo Pío el filaño Busca Arriba Llegada No sé Camuñas No Cuidado con Messi Este tiene un peligro Ahora está Decrecido Gracias De la roba Nelson Que la voy a recuperar Para los Asuna De nuevo Puñal Puñal Para Crominas Este para Sonea No sería No alavante Para Camuñas Camuñas Esquiva La entrada Ahí Cuñogo Buen pase De Camuño Bueno No tan bueno Que la despecial El Barça Está bastante bien También Eso hay que tenerlo En cuenta Nuestros peciales Se convierten En auténticas Tragedias Para el mundo Del fútbol Llegada va a hacer Trabajar el suelo Nada Pero como es De Barça No es La tarjeta Claro Por eso Paga El Barça Los árbitros Por eso Que ya está En la directiva Como está Cabecea No Al final Se le saca El Barça Encima Vidal Se le saca El Barça Para Xavi Xavi Para Villa Villa Para Xavi Xavi Atrás Para Vidal La Vidal La pierde Va a sacar El El Barça Al final Parece Sí Para Xavi Vula Recupera Soriano De inmediato Buena pared Ahí entra Grande Y Soriano Tiene una buena Oportunidad De Asasuna Ida Para Valdes Muy buena La ocasión Ahora De Asasuna Para tratar De buscar El segundo gol No lo han conseguido Por las pelas Mierda Valdes Es muy buen Portero No ha podido Ser En esta ocasión El golito De un poquito Del honor Porque está Esto más desmoralizado No hay honor Ninguno Y ahora El mismo Del Osasuna Joder Valdes Entra por puñal En el Osasuna Y va a sacar De corner Camuñas Creo que es No Valdes El recién entrado Correció No con nada Pero directamente A saque de puerta Así que El Valdes Vamos a ver Que hace ahora Valdes Saca un corto Para Piqué Piqué Para Vidal A Vidal Saca La banda Para Villa Villa Saca Iniesta Buena No ha sido Buena Pase Iniesta Hombre Que tenemos aquí Un milagro Hecho Por eso En realidad Messi Messi Que sigue De la pelota Se la pasa Villa Villa Sigue Villa Continúa Todavía Villa Puede centrar Busca el pase Para Messi Por eso Al final Acaba matando Messi Y la saca Ricardo Por los pelos Ha estado a punto Pero a punto De evitar El quinto Ya del FC Barcelona Messi Ha hecho Cinco tiros Soriano Tres Para El Osasuna Soriano Messi Para el Barça Ahora Cabeceado Piqué Pero sin ningún Peligro Para Ricardo Saca Ricardo Largo Buscando Bueno Se encuentra la cabeza Macherano Más bien Pedro Otrocede Alves Alves Adelanta Para Messi Messi Esquivo Vaya Venga Que acaba Hace meses Ese defensor Iniesta Que adelanta La pelota Va a tirar Lo que Milagrosamente Estoy buscando A palabra Milagro Pero Oh no Hace un ataque De puerta Vaya Arremate Más nefasto Iniesta Aunque por desgracia No es que el Barça Este falta de puntería Pero al fin Andamos No Intentando Dejar El listón Muy alto Para Los cuartos De final Entre Barça Y Madrid Al menos En la vida Virtua Por ser así Uy Buen pase Va a hacer Interior Para Danda Pero Ha fallado Estepitosamente Porque Le ha disparado Justo a las manos Valdez Disparando muy fuerte Y encima centrado Como a quienes señores Para más comodidad Váyanse A A A A A Todo por cien De setas El Barça Controla Por emergencia De Bullion En defensa Joder La comandación De atrás Asesina Pero el árbitro No lo ha visto Daniel Alves Para Macherano Macherano Para Iniesta Iniesta Adelante Para Nadie Era despejar O lo Duras Penas Pero Esa no es Forma De despejar Ahora Vamos a la banda Y Pedir otra vez Para el Barça Claro Claro Hombre Si Todo igual Iniesta Iniesta Retrocede Para Vidal A Vidal Corominas La recupera Corominas Para Soriano Este Para Camuñas Camuñas No recupera Soliano La banda Para Corominas Corominas Para Nukunan Nukunan Va a retroceder La pelota Pero no puede hacerlo Va a haber cambio Otra vez En las filas Asasunenses Nukunan Un tiro 90% De pases Acertados Dice Esas estadísticas Cijudo Entra Por Corominas En el Asasuna Va a sacar El Barça Para Villa Para Villa Iniesta Iniesta Para Macherano Macherano Para Xavi Xavi Abajo Para Valves Daniel Alves Para No Monreal Arroquera Para Para Asasuna Camuñas Camuñas Le entra Le entra fuerte Daniel Alves Creo que así Le van a sacar Tarjeta No Advertencia Ha habido ya Dos apertences Para el Barça Y Las tarjetas El árbitro Se está comiendo Papas fritas Mojo Alioli Lo que le echen Madre mía Mi amor Hermosa Con el Colegiado Este Tiene a Villa Por dentro Que no lo ha visto Si lo llega A ver Ocasión Peligrosísima Para el Barça La recupera Ahora La Asasuna Camuñas Cejudo Cejudo Para Camuñas Camuñas Atrás Para Miguel Flaño Miguel Flaño Choca Pelota Milla Va a ir Directamente A la posición De Lolo Lolo Más atras De la defensa Imposible Ahora Flaño Adelanta Para Nelson Nelson A la recupera Iniesta Puede ser Peligro Para el Barça Esto Pedro Para Iniesta Combinación Entre ellos Dos Una fantástica Pared Pedro Se revuelve Logra esquivar A su defensor Centra La saca Lolo Para la Asasuna Ahora La saca Flaño Cabecea Todo el mundo Para intentar Sacar el balón Lo antes posible Iniesta Recupera Puede haber Mucho peligro Aquí Para el Entre Villa Iniesta Puede ser Entre Iniesta No Tira directamente Ricardo Acaba parando La pelota De las penas Y aquí Evita El quinto Gol Del Barça Ahora Acación Para el Osasuna Puede haber Contra Pero Uy Que rápido Se está Replegando El Barça Que Parece Un auténtico Sincronizante De baile Por lo menos Uy Valdés Uy Ha habido Mano Ahí Pero Del Osasuna Si llega Es el del Barça Hay penalti Pero nada Nada Osasuna No dan las cosas De cara hoy Bueno Ni este partido Ni en el devuelto Pero parece Que son peor Las cosas En este Incluso Soriano Soriano Centra Míralo Ahí El segundo De los Osasuna Que bonito Ha sido el centro Que le han enviado Es el lateral Y ha marcado Fíjense ustedes Aquí Centra Alanda Remata Si lo posiciona Al Valdés Ni siquiera intenta Saltar para Atajar esa pelota Y bueno Partido Se pone Dos goles A cuatro Dos goles Para los Osasuna Para el Barça El Osasuna No va a lograr Nada con esto Me temo yo Pero bueno Puyol para Alves Ni Alves Abajo Para Villa Pared entre Chavivilla Si Centra Villa No Se revuelve Intenta buscar Espacios Ahora si que Para el C La puede centrar No Se revuelve Otra vez Se ha hecho Pásale ya Hombre Que no tenemos Todo el día Messi remata Ha despejado Por los pelos Ricardo Y este Defensa El que vemos Aquí ha sido Protagonista De la acción Porque ha mandado La pelota La córner La córner Antes Que llegara Iniesta Que estaba Justo a su lado Para sacar El quinto gol Para el Barça Así que Va a haber Un córner Aquí a favor Disparo de Messi Bueno ha sido Falto quizás Un poquito De efecto Se fuera Madre mía Era tremendo Bueno Vamos a Parar aquí Y a por la cuarta Y última Bueno ha sido